El Vestuario Mal tema, mal tema Es cultura de barrio, el tuyo, el mío, el nuestro Distintos adversarios, nadie podrá con esto Juntos en el vestuario, el tallo manifiesto Este vocabulario, así que escuchen esto Un sitio que trae consigo varios sacrificios Me importa que no se consigue este sacrificio Una cultura que dice el presente y que se atraya El color de sangre y rollo, ahora lo que escucho es por mi buena Cultura de barrio 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. perdón pero no se compromete, cualquier cosa que hacemos y componemos tan así que vienen tus argentinos y los respeten. No piense, no piense, no piense, larga.